Cerca de mil personas manifestaron su descontento por lo que consideran un muy alto costo de los boletos aéreos que los residentes deben pagar para transportarse hacia Quito o Guayaquil. En ocasiones, los residentes han pagado hasta 400 dólares para salir de las islas y volver. Nosotros tenemos un gran problema acá, que obviamente estamos a mil kilómetros y nosotros no viajamos al continente por lujo, nosotros viajamos por necesidad. Otro problema es la falta de cupos. Muchos residentes se quejan que no pueden viajar cuando lo necesitan. Esto dicen porque las aerolíneas prefieren transportar turistas nacionales o internacionales que pagan más por cada boleto. En nuestra ley especial de Galápagos determina que nosotros pagaremos el 50% de lo que paga un pasajero nacional. Eso significa que si el precio es de 500 dólares para un ecuatoriano, nosotros pagaremos 250 dólares, pero eso no se respeta. Tres compañías vuelan desde Quito o Guayaquil hasta Valtra o San Cristóbal. Avianca, Tame y Lan. Sus oficinas en las islas permanecieron custodiadas por la policía mientras transcurría la marcha. Los galapagueños aspiran a una tarifa plana. En Galápagos, Diego Oñasco, Ecuador TV.